Atención bares, reserven su fecha del Campeonato Nacional de Karaoke, 88385102, gana dinero y clasifica con tu interpretación, martes llama al 88385102, miércoles te espero en Elvis Bar Karaoke, jueves en el bingo multicolor, clasifica si ganas, 25 mil colones en efectivo, apoya a tu cantante favorito y gana cenas para dos personas, busca el video y dale me gusta en el Facebook, cintro tu karaoke. Horatillo, José Luis, el cantante de Grecia, Luis Hidalgo, Barrio Córdoba, Cático Dínez, por Cartago, Rafael Mejía, Patrocina, Bochería Calderón, Mall San Pedro y Avenida Central, bingo multicolor, donde venir ya es ganar, bochería Hugo Chavarria, Heredia Centro, 22604073, casa Celer, te espera a bailar, viernes y sábado, cintro tu karaoke.